Hacia la estación de bomberos número 190 en Granada se desplazó un camión de bomberos y una ambulancia. La estación de bomberos unidos será inaugurada el martes 24 a las 10 de la mañana donde la familia nicaragüense ya invitada y esperando esa felicidad de inaugurarse para que sean atendidos. De hecho Granada siempre ha estado atendido también por la parte nuestra y como bomberos unidos y lo que hacemos prácticamente es reforzar la repuesta oportuna con más personal y más vehículos de emergencia a este nivel que la familia se sienta satisfecha, tranquila y que pueda estar en paz. Recordemos que una estación de bomberos significa paz, pues significa amor, significa alegría y cuando la familia ve que los bomberos nos acercamos a atender los diferentes tipos de emergencia, pues se siente satisfecha, se siente contenta. Llevará el nombre de nuestra compañera Claudia Chamorro Lacayo, donde aquí bomberos unidos estaremos atendiendo las diferentes emergencias que la familia nicaragüense demanda y lógicamente como es una ciudad turística también, verdad, a familias de otras nacionalidades. El componente está integrado con un camión de bomberos con la capacidad de 500 galones de agua, un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua. Estamos hablando de 2.500 vasos de ruedas que van a ser movilizados, más una ambulancia que va a estar atendiendo los servicios médicos, los servicios prehospitalarios que las familias nicaragüenses atiendan. Cabe recalcar que en este departamento, en esta ciudad de Granada, ahí van a converger las cuatro expresiones de bomberos unidos. Estamos hablando de bomberos unidos sin frontera, la asociación de bomberos voluntarios, la federación de bomberos de cuerpo voluntario y la dirección general de bomberos. Prácticamente bomberos unidos fortaleciendo las capacidades de respuesta con más vehículos contra incendios y ambulancia en este departamento, donde la familia nicaragüense acoge ese derecho de vivir en paz, de vivir en tranquilidad. La estación de bomberos unidos con todos los ambientes prácticamente, de sale máquina, covacha de varones, covacha de mujeres, puestos de comunicación, en fin, oficina de prevención de incendios donde la familia va a hacer toda su demanda que solicite desde la inspección eléctrica, visita a los mercados, visita a los hogares, articulándose con todas las instituciones de nuestro buen gobierno, desde el punto de vista que brinden una respuesta con calidad y calidad a las familias nicaragüenses. Once fuerzas, incluyendo al jefe de la estación, verdad, de bomberos, y atendiendo también y apoyándose, articulándose con los demás municipios, como es Diriomo, diría, el mismo Granada y Nandaime, que comprenden prácticamente en este departamento. De ahí también dando cobertura hacia lo que es Malacatoya y Panaloya, donde también hay las familias, siempre en este tiempo de invierno, son afectadas y lógicamente articulados, bomberos unidos con la alcaldía, con el Comum Pre-Cupres, atendiendo a las familias de manera oportuna. Para Noticias 12, Gloria Campos.